Veremos los mejores momentos del Campeonato de España de Subolas, celebrado en Pantín. Charlaremos con la surfista canaria Ibai Arruano, tras proclamarse Campeona de España. Disfrutaremos viendo a los más jóvenes de la playa, con las categorías Kids y Junior, en el Campeonato de España de Sur. Abordaremos los motivos que dieron lugar al aplazamiento en las categorías Open, Master y Sub-18 de la competición nacional más importante. Hoy tampoco faltarán nuestros habituales surf consejos y Román 10 nos visitará en el estudio. No te pierdas Conexión Surfing. ¡Gracias por ver el video! Gracias.